¿Qué es la historia del siglo XIX? Creo que de la historia del siglo XIX todavía hay mucho que nos falta saber. Tenemos un panorama bastante claro desde hace muchos años de la cantidad de conflictos políticos y sociales, los cambios que hubo en la cultura, de cómo se fue construyendo eso que llamamos la nación argentina, pero todavía tenemos varios incógnitos. Yo diría que básicamente hay dos que a mí son las que más me interesan. Una, ¿cómo fue posible que, pese a la larga secuencia de guerras casi permanentes que asolaron el territorio durante todo el siglo, pese a eso la economía fue creciendo, la sociedad, la población fue creciendo y la sociedad fue adquiriendo una envergadura mucho más consistente y mucho más compleja? Eso todavía falta entenderlo bien. El otro gran tema que me parece que hay que explicar y que necesita ser estudiado y todo está directamente vinculado a ese. Y si algo caracteriza al siglo XIX, desde la guerra de la independencia, la época de la revolución, adoptemos el nombre que queramos para llamarlo, hasta finales de siglo, es la enorme importancia y la enorme intensidad que tuvo la movilización política de las clases populares. No fue siempre igual, no fue en todos los territorios del mismo modo, pero todavía nos falta encontrar una explicación más satisfactoria de por qué tuvo esas características, por qué tuvo esa identidad y sobre todo lo que a mí más me intriga, y que no sé si alguna vez vamos a terminar de saber, salvo que seamos muchos los que lo indaguemos, que es, yo diría, cómo se fueron construyendo las tradiciones populares de movilización, las formas en que las clases populares fueron aprendiendo y experimentando para intervenir en esa disputa política, fue que fuera muy intensa, pero que al mismo tiempo se desarrollaba en un contexto de guerra casi permanente. Y creo que es la gran pregunta, porque los gobiernos que fueron más o menos eficaces y lograron mantenerse durante un mayor tiempo, fueron aquellos que tuvieron, lograron la adhesión, controlar la movilización popular o concitar su adhesión, o ambas cosas a la vez. Los que no lo lograron, no lograron mantenerse. Y eso cambia hacia fines del siglo, cuando ya no es necesario para el Estado que se ha formado y el bloque dominante que se ha formado, gobernar basándose en la movilización política popular. Entonces me parece que esos serían los temas para mí prioritarios del siglo XIX. Averiguar esto es muy complejo. Conocer las motivaciones, las ideas, las aspiraciones del mundo popular en el siglo XIX es muy difícil. Ese mundo popular en toda su diversidad es básicamente un mundo analfabeto. Tenemos muy pocos documentos de los que nos puedan dar testimonio efectivo, de lo que esos sujetos podían desear, aspirar, querer. ¿Cómo hacerlo? Hay varias formas. Una principal es buscar no solo lo que pensaban o decían, sino lo que hacían. Y tratar de inferir a partir de la acción los componentes de sus objetivos, de sus deseos, de sus aspiraciones. Otra es rastrear en la documentación, casi de manera arqueológica, las pocas evidencias, los fragmentos de esos deseos, de esas ideas, de esas aspiraciones. Otra es tomar muy en cuenta que dicen los grupos que los dirigen o los que intentan dirigirlos, cómo los interpelan. Evaluar quiénes tienen éxito y tratar de entender por qué tienen éxito, leyendo de alguna manera a contrapelo, no lo que ellos querían hacer, sino lo que tuvieron que tomar en cuenta para conseguir esas adhesiones. Las fuentes para eso son muy diversas y van desde los bandos, las arengas, las proclamas de los jefes militares, de los oficiales, las evidencias que tenemos en los expedientes judiciales, hasta las formas que tiene lo que podríamos llamar la cultura, desde la literatura hasta los cantares populares y la poesía popular, que justamente en el siglo XIX es un siglo particularmente interesante para esto. A veces nos olvidamos, pero el gran ciclo de movilización política popular del que estoy hablando, que abarca desde la independencia a finales de siglo, es el gran ciclo de un género literario nuevo, que es el género gauchesco, que justamente vino a intentar dar cuenta de este fenómeno y a incidir en ese fenómeno. Ahora hay que también tener en cuenta una dificultad adicional, que no es solo una dificultad, sino un problema central, que no es solo documental. El mundo popular del que estoy hablando es un mundo extremadamente heterogéneo, es un mundo multietnico, es un mundo estructurado y conformado por sujetos que provienen de diversas culturas, de diversas tradiciones, con diversas experiencias, y a medida que avanza el siglo se va siendo más diverso todavía y más complejo. Básicamente, para tener en cuenta dos novedades decisivas, una no tan novedosa, pero que ahora tiene una centralidad enorme, el protagonismo, la intervención que tuvieron los pueblos indígenas, que no fueron sometidos hasta fines de siglo, las alianzas que entablaron y el modo que intervinieron en las luchas sociales y políticas del mundo criollo. Y otra novedad, el crecimiento de la población inmigrante de origen europeo, que le va a dar una enorme diversidad, una diversidad mucho mayor a la conformación de estas tradiciones. Y ahí surge un gran tema, cómo estas tradiciones diversas, cómo estas culturas diversas se entremezclaron y hasta dónde se entremezclaron.